Le llaman tinte francés, moderno y actual tinte casero natural, innovador en todo el mundo, con pocos ingredientes súper económicos y lo mejor de todo, que lo puedes preparar en casita. Así que regálenme esos dedos arriba de sus corazones, recomienden, compartan mis videos, bienvenidos a su página favorita, Cuida el Cabello con Nora. Y empecemos rápidamente con la preparación de este tinte 100% caserito y natural, el cual es innovador y está en tendencia en todo el mundo. A mí en lo personal me encantó y espero a ustedes también. Y empecemos rápidamente con nuestro primer ingrediente. ¿Cuál será, cuál será? Uy, mira, qué chévere y qué rico. Mira, vamos a hacer uso de la uva. Uva Isabelina, claro que sí. Déjame saber en tu país cómo le llaman a esta fruta. Durante décadas se ha sabido que la piel de la uva es una fuente de pigmentos rojos naturales y se le llaman antocianinas. Son los extractos de la piel de la uva. Es un colorante natural. Aparte, la uva incrementa el crecimiento del cabello. Es un aliado contra la caída del cabello y aporta mucha hidratación al mismo. Aquí tengo aproximadamente una tacita, miren, de uva Isabelina. Como ustedes pueden observar, previamente bien lavadita. Y la vamos a añadir al vaso de la licuadora. Mira, vamos a agregarla todita, todas. Tinte 100% innovador y tendencia en todo el mundo. Pasemos rápidamente con nuestro segundo ingrediente. ¿Cuál será, cuál será? Uy, qué chévere. Mira, vamos a hacer uso de la... Remolacha. Claro que sí. Esta debe estar previamente lavadita. La vamos a pelar y la vamos a partir en trocitos. Y aquí ya la tenemos, mira. La remolacha te ayudará a intensificar más el color de la uva Isabelina. Ayuda a que la hebra del cabello tiña más rápido y más intensa. Y así lograr el color deseado en menos tiempo. Vamos a utilizar una remolacha medianita. No vamos a utilizar una remolacha muy grande, al menos que ustedes vayan a preparar más cantidad. Listo, yo utilicé una medianita, la cual ya voy a adicionar los trocitos. Aquí al vaso de la licuadora donde tengo la uva Isabelina, miren. ¿Qué tal les está pareciendo el tinte hasta el momento? Espero que muy bien. Si han llegado hasta aquí conmigo es porque les interesan muchísimo los tintes 100% naturales y caseritos. Que no maltraten tu cabello. Por favor, déjame aquí abajo. Tinte francés. Para saber que te está gustando demasiado el contenido el día de hoy, que te vas a ver este video hasta el final. Tinta innovador. Nada, nada de químicos. Y pasemos rápidamente con nuestro tercer ingrediente. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Uf! ¡Qué chévere! Mira, vamos a utilizar... ¡Café molido! ¡Sí, señor! Vamos a utilizar café molido. ¡Uy! Huele delicioso. Las personas que quieran utilizar café instantáneo también lo pueden hacer. No se preocupen por eso. La cafeína actúa como un estimulante para el crecimiento del cabello y ayuda a cubrir las canas de forma muy natural. También mejora la circulación sanguínea del cuero cabelludo, ayudando a frenar la pérdida de pelo. Vamos a añadir al vaso de la licuadora dos cucharaditas grandes de café. Miren, y vamos a agregar 400 ml de agua. Mira, ahora vamos a licuar muy bien estos increíbles ingredientes durante un minuto. Quédate conmigo, no te vayas bienvenido a... ¡Cuida el cabello con hora! Así es. ¡Vamos! 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 Bueno, mi gente linda, aquí de Cabello con hora, aquí les muestro. Miren, así ya va quedando nuestro tinte innovador. Tinte francés, mi gente, el cual está en tendencia en todo el mundo. Es súper innovador y pinta súper bien. Bueno, vamos a necesitar también de una ollita y yo voy a utilizar un colador para filtrar nuestra base de tinte y el cual nos quede súper limpio, sin ningún residuo. Mi gente, si ustedes van a preparar más tinte, pues lo pueden hacer, todo depende del largo y el grosor de su cabello. Yo voy a preparar esta cantidad, sí, esta la pueden refrigerar, pero obviamente que antes deben calentar un poquito al baño María para podérselo aplicar en sus cabellos. Pero bueno, miren, así va quedando este tinte innovador, tinte francés, mi gente, tendencia en todo el mundo. Veas en este video hasta el final, se quedarán de verdad sorprendidas. Yo ya lo probé y sí da muy buenos resultados. Quédate conmigo, no te vayas. Bueno, mi gente linda, acérquense un poquito más. Aquí les muestro, miren el aprechito que van quedando. Yo aquí me estoy ayudando con esta cucharita para aplastar muy bien, mira, para que me salgan bien los nutrientes de los ingredientes que utilicé. Ustedes también pueden utilizar una telita o una gasita, ¿no? Como gusten, está muy bien bueno. Y aquí les muestro, miren, esta es nuestra base de tinte, miren. Te hará una coloración borgoña, que eso es una mezcla entre un color rojo y un color violeta. Es muy lindo este tono de cabello, se lo recomiendo a personas que tengan su cabello oscuro, miren. Es increíble, el color es genial, hermosísimo. Tinte de tendencia innovador actual, está chic en el momento. Y vamos a pasar rápidamente con nuestro cuarto ingrediente, ¿cuál será, cuál será? Uy, el ingrediente estrella, el que no puede faltar en los tintes, ¿y cómo se llama? Maicena, para que quede cremosito. Para que quede muy cremosito, sí señor. Vamos a utilizar dos cucharaditas. La maicena nos ayudará a nutrir, hidratar y reparar las fibras de tu cabello, además de dejarlo brillante y muy fuerte. También, si sufres de mucho frizz, ayudará a un alisado impresionante. Aquí ya hay las dos cucharaditas grandecitas y vamos a revolver y a revolver hasta que la maicena se desintegre por completo en la base de nuestro tinte francés, miren. Y lo vamos a llevar a la estufa, revolviendo constantemente, mi gente, para que no se nos vaya a quemar. Quédate conmigo, no te vayas, bienvenido a tu página favorita. Cuida el cabello con hora. Bueno, mi gente linda, estoy al cabello con hora, aquí les muestro, miren cómo está quedando nuestro tinte francés. Innovación en todo el mundo, los saludos de hoy son para Norma Lien, para Leticia Torres, para Grady Alcantara, para América Peralta y para Mari Cabello. Muchísimas gracias por verme, miren, ya espeso. Si ustedes lo quieren más espeso, pues le adicionan más maicena, pero para mí así está bien. Ahora lo voy a apagar y lo voy a dejar enfriar, claro que sí. Bueno, mi gente linda, aquí les muestro, ya está listo nuestro tinte francés, mírenlo, quedó espectacular. Si ustedes lo quieren más oscuro, simplemente pues añaden un poquito más de café, pueden añadir otra cuchara de café. Miren cómo quedó espectacular, miren, sorprendente. Tinte francés, mi gente, tinte engracés, acérquense un poquito más, miren cómo quedó espectacular, miren. Les voy a indicar el modo de uso. Los tintes naturales se aplican con el cabello limpio, entonces qué debemos hacer, lavarnos nuestro cabello, desenredarlo, dejemos que esté seco o húmedo y nos vamos a aplicar el tinte francés en todo nuestro cabello y raíz hasta las puntas. Pero nos vamos a enfocar muchísimo en las partes donde tengamos las canitas para darle ese matiz hermoso a las canas. Listo, después de esto, nos vamos a poner un gorrito y lo vamos a dejar actuar por dos horas. Pasado este tiempo, solamente enjuagamos con abundante agua sola. Y si es de su gusto, pueden utilizar una cantidad mínima de tratamiento nutritivo mientras se acostumbran a los tintes naturales. Otro dato importante, las personas que no tengan maicena, no se preocupen. Ustedes pueden utilizar también el tinte francés sin la maicena. Utilizan, miren, un tarrito con spray como el que yo tengo aquí y ustedes se lo empiezan a aplicar en todo su cabello, de raíz hasta las puntas, se hacen el mismo proceso. Úsenlo día de por medio, mi gente, para rápidos y sorprendentes resultados. Tinte francés, déjame una calificación del 1 al 10. ¿Qué tal te pareció? 10. Gracias y nos vemos en un próximo video.